Tal como ocurrió hace 11 años y 7 meses, Haití nuevamente fue remecido por un terremoto. Un sismo que por magnitud y profundidad fue casi idéntico al registrado el martes 12 de enero de 2010. Ese día, el país ubicado en la isla La Española sufrió la peor tragedia de su historia. Con más de 200.000 personas muertas y 350.000 heridas, el derrumbe del Palacio de Gobierno se convirtió en un símbolo de la destrucción de Haití. Un drama que muchos, como el caso de Marc, comenzaron a revivir. Yo viví en carne propia la situación y lo primero que hago es llamar a mi familia. Y cuando ellos nos contestaron es como se me venía todo abajo. Durante toda la mañana, Marc vivió horas de incertidumbre, hasta que finalmente pudo comunicarse con su familia en Haití. Ellos me respondieron y me comentaron que están todos bien. Un alivio para mí, igual una pena también, al mismo tiempo con varias familias. En Haití, el terremoto del año 2010 provocó una enorme crisis humanitaria. Con más de un millón y medio de damnificados, las carpas y campamentos comenzaron a proliferar por todo el país. Quizá usted viniera a Haití. ¡Gudú, gudú! ¡Gudú, gudú! ¡Gudú, gudú! Es el terremoto que destruyó la casa de todos ellos. Las imágenes más masivas y dolorosas del terremoto del año 2010 eran las miles de miles de familias en todos los lugares públicos. Es pensar en Chile, es como que todo el parque forestal esté lleno de carpas. El actual subsecretario de vivienda trabajó durante cuatro años como asesor del gobierno de Haití en materia de reconstrucción habitacional y conoce como pocos la realidad del país más pobre de América. El tipo de daño es exactamente igual. Así que, si bien el epicentro está lejos de lugares masivamente expoblados, los lugares de afectación sí vamos a ver un número importante fallecidos. El terremoto del año 2010 también dejó víctimas chilenas, como la esposa del entonces vicecomandante de las Fuerzas de Paz en Haití y actual director de la ONEMI, Ricardo Toro. María Teresa Dowling falleció por el colapso del Hotel Montana. Me siento profundamente orgulloso de las características que tenía María Teresa. Una tremenda mujer y sentía una profunda necesidad de ayudar a los más necesitados. Creo que hemos perdido a una gran mujer y seguro que descansa en paz. Ante el gran colapso estructural que provocó el terremoto, el gobierno de Chile ofreció el envío de un equipo de búsqueda y rescate, además de ayuda humanitaria. Puede hacer búsquedas bajo estructuras colapsadas y tiene mucho equipamiento electrónico, desde sonares, cámaras, equipos de audición. Puede hacer todo tipo de rescates, ya sea en altura, romper, estabilizar edificios. Me he contactado personalmente con el embajador para saber sobre posibles víctimas chilenas. Hasta ahora no tenemos antecedentes en esa materia, pero al mismo tiempo para ofrecer toda la ayuda a dicho país. En 2010, solo 46 días después del terremoto de Haití, se produjo el megasismo del 27F en Chile. Sin embargo, especialistas aclaran que no es posible establecer una relación directa entre ambos eventos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ojalá pudiera ser así, porque ahí podríamos tener alguna herramienta que usar para justamente tratar de pronosticar cuándo puede ocurrir y a la fecha no hay manera de hacerlo a nivel mundial. Nuevo golpe para un país azotado por la miseria, la delincuencia y además en una profunda crisis política por el reciente asesinato de su presidente. Haití ahora enfrenta las graves consecuencias provocadas por el terremoto.